Debido al pésimo estado mecánico en el que circulaba, esta unidad del transporte público en Saltillo terminó por impactarse de lleno en una casa luego de quedarse sin frenos originando una tragedia. El accidente, registrado a la mañana de este jueves en oriente de la ciudad, dejó como saldo a una persona muerta y al menos 40 lesionados que tuvieron que ser trasladados de emergencia a diferentes hospitales. Desafortunadamente una joven que viajaba en este vehículo es una persona de 25 años que está ya fuera del vehículo, falleció en el lugar, ya no se pudo hacer nada por salvar su vida y aproximadamente calculamos que fueron entre 35 y 40 lesionados. Las personas lesionadas que abarrotaban la unidad al momento del precarce quedaron tendidas en el suelo esperando atención médica. 10 personas graves con fracturas de cráneos y lesiones en tórax, estamos hablando de fracturas en costillas, lesiones en lo que es la parte de vísceras y otras más, bueno, con lesiones en lo que son brazos y piernas, en total 40. De acuerdo con versiones de algunos de los pasajeros, la unidad venía presentando fallas durante el trayecto, aunque a pesar de ello el chofer continuó con el recorrido. El conductor, quien se dio a la fuga, tenía problemas para controlar el vehículo, por lo que de manera sorpresiva y dándose cuenta del peligro, saltó en la unidad. Al lugar, acudieron 16 unidades de la Cruz Roja, bomberos y de instituciones médicas a prestar apoyo a los 60 paramédicos que atendieron a los lesionados. El Ayuntamiento de Saltillo informó que suspenderá la concesión al propietario de la unidad y que se procederá a realizar una revisión física y mecánica a todos los vehículos que sean utilizados en el servicio público de pasajeros.